¡Nuestro redoble de tambores! Porque acá también tenemos nuestro versus, nuestro challenge, con... ¿qué es mejor? Snack War. Es una Wars. Snack War. Hoy se habla Wars. Hoy se habla Wars. Chile-Argentina. Entonces vamos a comparar. Acá tenemos el famoso y la gran disputada diferente, si esto, el manjar es igual al dulce de leche o no. Ya después podemos ver que el color no es igual. ¡Qué increíble! Pero ese manjar, ¿de dónde salió este manjar? ¿Este está desde el ante año pasado? Pero mirá, está bueno. Entonces vamos a probar. ¿Pero están oscuros? Oscuros, sí. Depende de la marca igual yo creo que uno compre manjar. El manjar... Perdonen la ignorancia que les voy a preguntar, pero yo me acuerdo de mi mamá en mi infancia hirviendo los tarros de leche condensada. ¿Eso era manjar también o era una variante del manjar? El de leche condensada uno lo pone a hervir como 45 minutos, una hora. Pero por lo menos yo también hacía el manjar casero, lo que es un litro de leche con casi un kilo de azúcar y ahí te puedes pasar buenas dos horitas revolviendo. Son manjar los dos. El sabor es distinto, la textura es distinta, o sea, la textura es distinta, pero uno es casero y el otro es de leche condensada. ¿Leche y azúcar es el manjar? Es puro azúcar y leche, igual que la leche condensada. Pero la preparación claramente no es la misma. Acá tenemos, bueno, la prueba. Estaría bueno tener unas cucharitas por ahí o le mandamos dedo. Pero es que lo voy a probar yo sola. ¿Con el dedo nomás o...? No, una cucharada cada una. Tomá. Ya, un dedo. Chicas. Vamos. Hay que comparar, chicas. Vamos a ver. Pero no me dejaste comparar con... Perdón, perdón, amiga, te lo paso el tirón. Yo tengo dulce de leche aquí y en este otro dedo... Este dulce de leche encima lo conozco, es muy bueno. ¿Y este? Vamos a manjar. ¿Tú como que reconoces una marca de dulce de leche? Perdón, chicas, pero el dulce de leche argentino no se compara, perdón. Díganlo ustedes. Este es más rico. No sé, es que yo hubiese elegido este manjar, ¿ah? Más rico. Yo creo que este manjar es muy puro. Pero no sé si es el mejor representante de una de esas. Margot. Es uno con un azúcar, Margot. No es cierto, un con un azúcar, Margot. Perdón, pero yo aquí se lo entrego al dulce de leche. Siento que el dulce de leche es más rico. A nivel... 1-0. Pero aquí hubo tráfico de influencias, lo tengo clarísimo. Ya, yo le voy a preguntar el siguiente plato. No sé, intereses. Oye, igual tenemos un problema con el challenge, tú que eres la matemática del grupo, que son solo dos pruebas, así que puede caer un empate. Uy, si hay empate, ¿qué hacemos? No, son tres, pues. No, son dos pruebas para probar. Lo desempatamos con la piscola y el pernet. Ya, acá tenemos alfajor argentino y alfajor chileno. Les recomiendo que prueben el negro. El blanco le gusta solo la arena. Aquí tenemos alfajor argentino y le gusta el blanco. ¿Este es chileno? Sí. ¿A vos te gusta el blanco? Miren, Margot estaba poniendo en duda las cosas chilenas que se pusieron en esta mesa, como... ¿Han una mano negra por aquí? No, no sé. Yo no fui ni... Yo llegué, estaba todo... Ya, a probar. El, Margot, el alfajor clásico del 18 de septiembre que hacían nuestras mamás también con las farascas. Con el manjar hecho en casa, que es una hojita... Es distinto a eso. Es totalmente distinto. Es el presupuesto que hay chiquillas, así que vamos a... No, perdón, perdón, perdón. El negro, ya. Ok. Vamos con el negro, entonces. Todo esto me tengo que meter una pata en el pecho para tragarlo. ¿Ya? Ya. Yo quiero probar este blanco. Ya. Increíble. Ya. Este es el argentino, increíble. Ya, probame el chile, ¿no? Próbame el chile, ¿no? Ya, pero entre medio tiene que haber algo como para sacar la boca. Agüita, agüita, por favor. Acá, vamos a sacar esta agüita porque tiene que ser así como... Me falta el jengibre, ¿cachai? No sé, Anthony Bourdain. Perdón. Ah, profesional. Ya, ok. Miren, en la boca se siente una textura suave, crocamosa. Cremosa. Se siente el dulce de leche. Sí, sí. Messi, Messi en mi boca. Ahora, estos son alfajores de la zona de Mar del Plata, cerca del mar en Argentina. Ah. Muy lejos de mi casa. Ya. ¿Viste que hay una influencia aquí de alguien que trajo los productos? Sí, porque ese alfajor se ve bastante. Voy con este, entonces vi la marca cuando la compraron. A ver, yo quiero un pincito del chileno. Voy con el argentino. No, con el chileno, con el chileno. Está como duro ese. ¿Probaste el chileno? Siento... No, dale, próbalo. Acá hay crocancia. ¿Cómo? ¿Quién quiere probar el chileno? Infancia, crocancia, el disco. Está súper seco. Verano, está un poco seco, sí. Visualmente, yo voy a votar visualmente. Ya, eso es. Me parece que los dos ganan Argentina acá. Sí, lamentablemente. ¡Vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, Argentina! ¡Dale, campeón! Argentina sigue ganando. Ya, entonces me voy a comer el alfajor de premio, nada más. Estaban muy ricos.